Segunda parte de Mario Moreno Ivanova, porque con su esposa, Kitamar Báez, nos contaron cuál fue la reacción de la mamá de Marisa, de Sandra Bernat, luego de saber que fue brutalmente golpeada por su ex marido, el ex marido de la joven. Mario Moreno Ivanova le responde a su ex, Sandra Bernat, luego de que supuestamente asegurara el poco interés en su hija Marisa, haya sido la causa de la brutal golpiza que recibió por parte de su todavía esposo Alain Meder. Déjame decirte que yo estaba mucho más presente que ella como madre. Yo con Marisa he estado lo más presente que me gustaba, y a ella no le gustaba que yo le dijera las cosas que yo le decía de su marido. Entonces, eso sí nos distanció un poco. Yo le decía, ¿sabes qué? Marisa, no me atreventes con este tipo. Realmente estaba yo muy enojado. Intenté por todas las formas de que ella me entendiera que se tenía que separar de él, poniendo presión, hablándole bien, de todos los modos. Pero ella, pues estaba aferrada a este tipo. Ahorita ha llorado mucho conmigo, me dice, papá, perdóname. Dije, no tengo de qué perdonar. Y no está solo, pues esta fue la reacción de Tita Marvés, la actual esposa del heredero de Cantinflas. Me parece un insulto a la inteligencia, venir a buscar un culpable. Lo mejor es ponernos un espejo, porque cuando yo estaba con mi tiquete de estacionamiento a las nueve de la mañana en el hospital, la señora llegó a la una y media. No nada más eso. Se dirigió a mí cuando salía a comer a las cinco de la tarde, bueno, era desayuno o comida, para decirme que si ella, porque le preguntan de la infancia de la nena y, pues qué puedo saber si yo la conozco hace seis años, ¿no? Me preguntan de alergias y de tal, y les digo, por favor, pregúntenle a la señora. Le llevan un documento para ver si alergia al yodo, por qué le iban a bajar un CATS-CAN. Y ella se acerca a la mesa donde estoy comiendo, éramos doce personas en la mesa, y me preguntó, oye, si firmo esto, no voy a tener implicaciones económicas, ¿verdad? Entonces, que me venga a decir lo que quiera. No vengo, no, o sea, la idea de que yo hable ahorita no es coraje, no, es rescatar a esta niña y a todas las demás. Aunque hoy Marisa sufre las consecuencias de la violencia doméstica, este incidente provocó un acercamiento con sus hermanos. Gabriel habló ayer con ella. Ayer habló con ella, los dos lloraron, y Marisa también le pidió que se cuidara mucho, que ahorita había sido una desgracia para ella, pero que no quería otra. Entonces le dijo, por favor, cuídate, ya no le de más dolores de cabeza a mi papá, con esto es suficiente. Pues lo dijo delante de mí. Le hablé también con unos momentos, Valentina también le habló, para saber cómo estaba. En tanto el agresor está en espera de ser juzgado por las autoridades correspondientes, la joven se recupera de las heridas físicas y emocionales. Ahorita ella se encuentra en un estado de trauma, todavía de shock. No tiene claras muchas cosas. Está triste, está deprimida, de vez se alegra un poco, tiene odio, tiene remordimiento, tiene culpa, tiene muchos sentimientos encontrados y mezclados. Estamos esperando a que se desinflame lo máximo posible para después operar la nariz, los pómulos, la órbita del ojo, y pues todo, todo lo que está destrozado. Ha tenido una buena recuperación, satisfactoria, como dicen los doctores, estaba en peligro de perder la visión del ojo derecho. Eso también ha ido progresando favorablemente. Informó Elizabeth Soria. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.